jajaja jajajaja no bro, te voy a bajar el volumen me da igual si te escucho abajo oye a mi ahora mismo te escucho literalmente no se osea te va a haber como así no te sigo sigo a escuchar bueno ahora si te escucho mas o menos jajaja oye a mi por eso la ven jajaja jajaja Bro, ¿te imaginas que Draco muere en el último click? Sí, bro, voy a morir en el último click ¿Te imaginas? Sí, bro ¿Te imaginas? ¿Te da como cockey? ¿Y está como cômp? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!